Hola hola muy buenos días aquí vamos a trabajar el corazón muy famoso del mundo hay mucho amigo mío quiere que yo enseñe pero no mucho me interesa enseñar porque demasiado difícil recomendada es para 12 años o 16 años de niños niñas y que tengan buena idea en tercera dimensión porque si no se confunde fácil aquí está la tira totalmente puede necesitar seis tiritas para terminar este corazón el tamaño es por la palma es larga hasta aquí vamos a doblar una 45 grados antes de eso usted puede buscar aquí la medida para tener donde comienza a doblar marcar los dos de esquina y el centro nova después aquí ya podemos hacer el 45 grados bien exacto marcamos los dos esquinas para que se queden fijos después da la vuelta doblamos esta hoja de esa orilla hacia esa esquina para esta orilla de donde doblaste el 45 grados recuerden esa esquina tiene que ser bien pico bien fino bien fino bien fino ok ahí estamos marcamos los dos esquinas ok ahorita vamos a hacer un paso importante es la vuelta para que sean 45 grados está encima de esa orilla eso es lo que vamos a trabajar ahora sí entonces tomamos una tira aparte como un tercio de de tira un poco más entonces vamos a ajustar a esta orilla aquí después de todo eso vamos a a tomar otra tira de contrario lado ajustar en teoría pero da vuelta a diferente dirección entonces quedamos esta forma de base tiene que tener hoja cada uno 45 grados encima de otro de esta manera vamos a dar vuelta dividimos el hoja de los dos lados de este lado tenemos tres hojas de otro lado también tenemos tres hojas entonces este lado esas tres hojas está van a bajar primero hacia adentro igual es como un 45 grados entonces ajustamos todo de regreso entonces de la misma orilla es esa tira van a bajar al contrario lado cubriendo su espacio de esa misma manera vamos a abrir otra vez este tres hojas para acá lo mismo tenemos que hacer este hoja vamos a ajustar a esta orilla que se mide en el centro ajustar a esa esquina y ajustar a esa esquina entonces ya estamos la vuelta todo y luego se regrese cuanto ya esté vamos a bajar esto para abajo ok ahí estamos la última paso igual todavía no última hay mucho paso más tres pero de la mitad así de esa tres hoja otra vez levantamos para este lado bajamos este días para que se queden aquí adentro y gusta la esquina los dos ya regresamos entonces ahí ya tenemos la forma solo bajamos esto para ajustar igual aquí otra vez tenemos que levantar pero esta vez solo dos hojas ya no los tres ok levantamos esas dos hojas vamos a ajustar esto adentro tapamos y esto ya puede tapar este dos esquinas de esa misma manera aquí tenemos la nota aquí tenemos que doblar un poco del rezo para que ajuste en su espacio entonces aquí ya tenemos esa forma es la mitad de corazón ahora vamos a hacer la parte de abajo de corazón tenemos que doblar aquí 45 grados y acá también 45 grados de esa manera vamos a hacer una letra b abajo para que puede formar la forma de corazón entonces tiene que seguir esas dos tiras ahorita es un grupo y otro dos tiras otro grupo pero te puede vamos a juntar de nuevo de esa manera para formar la forma de corazón entonces aquí está ahora sí tocamos este interior eso todos tiras también es un grupo puede ver usted aquí y doblamos esto 45 grados para adentro y este también 45 grados para encima de esta orilla ok ahora sí ahora es este tiene que ser para adentro 45 grados y la otra tira va a pasar encima ajá puede imaginar de este espacio en medio es donde tenemos que formar encima entonces aquí igual de abajo levantamos para que se ajustan aquí y estoy igual y cuando termine ya aquí estamos de esa forma y si sea necesario o sea posible puede trabajar desde aquí desde aquí pongamos el regreso aquí ponemos una tira de la misma línea de agobiría para agregar el otro tira porque parece no alcanza para trabajar entonces así estamos al alcanzar el largo de la tira ok estamos o si la persona no puede puede pegar una tira con otro tira con un sellador con cinta de alguna seador que que encuentra en casa para que puede seguir el trabajo entonces de esa misma manera vamos a trabajar otra vez 45 grados otra vez 45 grados encima ahora sí separamos y regresamos tenemos que cruzar esta hoja está debajo entonces tiene que pasar encima de una hoja de esta manera cruzamos esto adentro y vamos a dar vuelta igual este lado van a ser igualito ajá este hoja está en debajo entonces tenemos que pasar encima de otra hoja ajá revisar el corazón está bien hecho entonces revisa todos los esquinas de 45 grados está una hoja encima de otra hoja eso es todo ok aquí vamos a ver ya está la forma mitad de corazón la otra mitad tenemos que trabajar aquí desde esta esquina vamos a doblar esta hoja está encima de todo hojas entonces tiene que ser que se doblar adentro 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 quiere decir dos hojas de este lado dos hojas de otro lado esto van a estar adentro de todos ok esto va a pasar encima de esa misma manera ok entonces si usted puede comparar esta orilla es como igual que esta orilla esta orilla vamos a dejar en libre este espacio entonces venimos acá tenemos que ajustar bien a esa esquina y esa esquina y abrirlo este espacio por esta línea de 45 grados tendremos que doblar esta hoja ajustar aquí en esta esquina y este 45 grados para que ajustamos esta orilla después regresamos y esta vez igual esta línea tenemos que ajustar con esta orilla para hacer 45 grados para hacer 45 grados acá y después ya podemos doblar esto para afuera hasta aquí entonces ahí estamos ahora si este igual tiene que pasar encima a lo posible otra vez a lo posible otra vez encima pero antes hay que pasar esto guardar adentro 45 grados para acá esta hoja seguimos al contrario para acá entonces van a quedar así entonces ahí podemos trabajar esto acá 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 y toblamos para afuera ok pero aquí otra vez tenemos que dar vuelta a ordenar esta hoja tenemos que buscar debajo de las hojas para que entren aquí de esa manera ok entonces ahí ya tenemos la forma de colación aquí en final tenemos que ver cual entramos primero entonces sería esto tira tenemos que meterse a su espacio ajustar las esquinas después tapa eso ya entramos esto también aquí ok esa es primera vez es que toda la orilla tenemos que reforzar para tener mínima varias veces entonces la razón es por eso dijo yo necesitamos mínimas 6 hojas entonces aquí está otra vez tenemos que hacer de este lado para acá primero pero recuerda inicialmente lo levantamos esto encima así 45 grados encima aquí se puede notar aquí otra vez 45 grados está en encima ok ahí ya ajustamos otro de este lado entonces aquí comenzamos a dar vuelta en teoría para que salgan a esta forma entonces ahí estamos entonces ahí estamos cuando estemos ya sólo faltamos abrimos este espacio abrimos para que podemos bajar esta hoja para abajo y regresamos los dos hojas los dos tiras ok ahí estamos hay que jalarlo toda la tira para que sepan está bien apretado ok ahí podemos bajar esta hoja también cuando ya estemos cuando ya estemos entonces levantamos estas dos hojas y bajamos esta hoja aquí regresamos y esto también bajamos al lugar que se puede ok entonces ahí llegamos la última tira es por aquí tengo que ajustar para ayudar para ayudar el trabajo de medio eso igual de este lado de corazón tenemos que levantar estas dos hojas para que podemos bajar esto hacia adentro y bajamos otra vez y esto va a tapar encima de esta hoja así de fácil así de fácil aquí lo mismo tenemos que hacer repetidamente solamente esta vez vamos a tener el corazón como que ya tiene hecho tenemos que pasar encima de la figura esto está adentro tenemos que taparla encima para que pase otro está encima de este corazón ajá de esa manera formamos la forma del corazón entonces por esa hoja tenemos que pasar por aquí por eso salimos acá y entonces aquí igual tenemos que pasar por allá y regresa para acá y bajamos por eso esa es la forma que podemos trabajar más fácil de la misma manera vamos a bajar esta tira en este espacio para que llegamos a este lado y reforzando esta forma de corazón para que llegamos aquí ok entonces podemos dejar estas dos hojas aquí esa tira allá regresamos a trabajar con esas dos tiras entonces esta vamos a trabajar aquí esta vamos a trabajar encima y como pasan aquí tiene que pasar para abajo para que puede salir hasta acá lo mismo vamos a hacer a otro lado repetidamente cuanto pasamos esta esquina de 90 grados ajá entonces ahí se va esto pasa encima pasa por la orilla y pasa otro encima de él y ahí igual tenemos que pasar esto a otro lado y jalamos para que sean bien apretados cuando ya estés jalalo bien apretado este lado igual mete esto para arriba para que pueda pasar aquí encima de la hoja ok encima de la hoja quiere decir aquí estoy encima tapando hasta esta hoja ok aquí regresamos esto tenemos que levantar porque aquí tiene está debajo de otra hoja tiene que levantar porque este está encima pasa aquí cruzadamente abajo de él de esa manera hacemos ese corazón ok entonces aquí estamos ya otra vez igual levantamos esto doblamos esto para adentro y tapamos esta encima y van a pasar este lo esforza su espacio entonces de la misma manera tenemos que trabajar ahorita esta esquina tenemos que esconder esa tira adentro para que podemos trabajar fácilmente levantamos esta hoja y esta hoja entonces entonces vamos a ver esto ajustan la orilla tenemos que dar ajustamente esa línea desde este punto hasta esta línea es una línea recta entonces aquí doblamos el dobleces 45 grados así es así es entonces doblamos otra vez ajusta es teoría entonces te quedaría acá ok regresamos de estas dos hojas ya podemos hacer lo mismo ya podemos hacer lo mismo esta el primero por arriba por afuera ok esa la verdad llega de aquí aquí terminamos entonces cortamos ok ok y esta es igual llegamos aquí la vuelta 45 grados ajá entonces vamos a meter esto acá para salir de acá así podemos terminar este corazón entonces metemos esto primero a ese espacio van a quedar ahí en este espacio este igual tenemos que meter a ese espacio ahí estamos final solo necesitamos inflarlo lo inflar este corazón es un técnico necesita sin tocar la cara y además debería tener aguja para salvar alguna mal hecho hay que inflar esta parte primero para que pueda inflar los demás aparte es acá esto esto es el lugar más difícil de cómo inflarla ok para tener la forma de corazón tiene que inflarlo bien ok igual manera sin tocar la cara solo tocar la orilla tenemos que buscar como cuando ya estés inflado todo ordenarlo para que tengan el corazón pobre aquí dentro tiene un espacio de corazón y afuera tiene una forma magnífico de corazón y afuera tiene una forma magnífico de corazón me aprecian este corazón pero espero ese corazón puede reparar mucho personas del mundo que está herido por el coronavirus tenga el corazón de hoy tenga felicitas espero que me dan más like y más seguida seguidores muchas gracias soy Vicente Wang mucho gusto conocer a todo el mundo